Estudio Ingeniería ACLU VIVIO Yo creo que, si tuviese que elegir una palabra sería integral Una persona que es capaz de desarrollarse en distintos ámbitos Que es capaz de mirar una compañía de distintas perspectivas Y decir si las cosas van bien o mal Tener la capacidad de analizar procesos Tiene la capacidad de diseñar, planificar y además puede llevar un control de distintas áreas. La industria industrial te entrega una serie de herramientas que van desde la contabilidad, la finanza, la organización, cómo se organizan las compañías, el área de marketing y que te permite a fondo analizar los problemas y cómo funcionan las compañías desde toda su barista. Hay un compañero que decía que a uno le podían pasar un manual para operar a alguien y que no va a poder resolver inconvenientes de la operación, pero podría llegar de principio a fin, así como describiendo la mente ordenada de los ingenieros. La gracia que da la ingeniería industrial es que uno puede o tiene las herramientas para entrar en un negocio nuevo, en un área nueva en la que nunca ha estado y rápidamente poder hacer un aporte. Se ha especializado en mejorar los procesos de las industrias en general. Es la persona que tiene la capacidad de meter a la jullera lo analítico, lo científico, lo técnico, de meter los recursos que se tienen, los recursos limitados que se poseen y de sacar de todo eso un producto excelente, un producto eficaz, un producto eficiente. Cuando me entrevistaron, yo quise ser bien claro, o sea, ojo que yo no soy un esquiador que sabe algo de gestión, yo soy un ingeniero que sabe esquí, voy al revés. Y yo creo que esa fue la variable clara. Bueno, yo he trabajado en el sector de combustibles, he trabajado en el sector energético-eléctrico, he trabajado en el sector del mundo del retail, ahora en el sector de las obras públicas, en el sector de la minería. Son rubros muy variados que creo que la formación como ingeniería industrial me ha permitido desempeñar una labor bastante positiva en cada uno de ellos. ¿Qué métodos o sistemas utilizas en tu trabajo? Capacidad analítica, lo que uno tiene que tener es esa capacidad de abstraerse de los problemas con todos sus detalles y minucias y llevarlos a un plano que es más el plano de las ideas del cuaderno y el lápiz, del pizarrón, donde uno puede resolverlos en su versión simplificada y después devolverlos hacia su versión compleja y aterrizada y real. Uno mezcla un poco de todo, básicamente mucho comportamiento organizacional, mucha estrategia, pensamiento más, mucho análisis también, métodos computacionales. Desde el minuto en que uno sueña donde ir a tomar una fotografía, desde el minuto en que uno valga, desde que tiene toda la logística. Todo eso es un proceso largo en que uno en cierto modo le da una estructura y a uno le ayuda mucho eso. El orden, la disciplina, un análisis, un estudio analítico muy profundo de las cosas, sumado a un trabajo durado, llegan al éxito. El creativo ingenioso que he hecho es que siendo ingeniero me dedique a la fotografía. Transformar la experiencia de ir a un matrimonio desde un commodity, que es como lo recibí en la industria, a realmente una experiencia como ir a comer en el mejor restaurante que tú pudieras ir a comer en tu día. Enseña en Chile es una fundación que busca darle a todos los niños en Chile la oportunidad de acceder a una ocasión de calidad. Sin lugar a dudas, el rescate de los 33 generos fue una europea muy importante en el manejo de equipos de trabajo. Y eso es parte de las enseñanzas que uno recibe en la universidad en términos generales, pero que después en la propia guía se van adquiriendo en el desarrollo profesional. A mi cargo tengo un equipo como de 20 personas que desarrollan toda la ingeniería para pequeños negocios con los que trabajan en grupo a nivel mundial. Las empresas más importantes de Silicon Valley en tecnología están usando nuestro producto y ellos no habían sido capaces de desarrollarlo ellos mismos. Y es un producto que fue desarrollado 100% con ingeniería chilena. La tecnología, la gestión de la tecnología, de cierta forma, te da herramientas, te ayuda a optimizar todos los procesos dentro de una empresa. Tú a optimizar todos tus procesos y eres más competitiva frente a la competencia y frente al mercado. Al final la tecnología es un apoyo justamente a eso, a la gestión. Y la gestión por lo menos como yo lo defino es eso, es la oportuna y buena toma de decisiones en lo que es el trabajo. La gestión por sí misma hoy en día y con todo lo que tenemos no vale nada sin tecnología, sin todas las herramientas que ya se tienen. Los alumnos entramos a adquirir capacidades, muchos no tenemos claro lo que queremos hacer. La ingeniería te da la oportunidad de desenvolverte desde ser músico, ser profesor, ser periodista alguno o ser ingeniero, constructor de camino. Uno tenía muy claro qué estudiar cuando di la prueba. Fue solo lo que me gustaba la matemática, que no era bueno para la biología ni para otros ramos, no me gustaba. Así entramos a un plan común de dos años y luego, si escuchemos industrial, debemos optar por una de las 11 especialidades. Siempre me ha llamado la atención la vía académica, la docencia, me gusta enseñar y me gusta hacer investigación, me gusta estudiar. Por lo tanto creo que el doctorado era, de todas maneras, la opción que yo tenía que tomar. Si tienes las ganas de cambiar las cosas, de mejorar las cosas, de influir, puede sonar cústico, pero de cambiar el mundo, de cambiar nuestro país, es lo que uno tiene que hacer. A todas las personas que siempre han pensado que están un poco indecisas y que no saben si es que el día de mañana van a querer trabajar en un banco o van a querer trabajar en una planta. La libertad, eso es lo que voy a buscar. Libertad para que el día de mañana pueda seguir mi pasión, que en mi caso puede ser el esquí, en el otro caso puede ser el deporte, puede ser las artes, etc. O sea, esto se aplica a lo que sea. Hay que ser riguroso, hay que trabajar, hay que desarrollar, hay que investigar. No es solamente la gestión, también es la ingeniería, por eso es la ingeniería industrial. ¡Gracias! ¡Gracias!